Muy buenas noches, hoy fueron revelados los resultados más importantes de la gran encuesta sobre salud y envejecimiento del país. Se llevó a cabo en los 32 departamentos y sus resultados muestran la problemática de la protección social y de salud en Colombia. Después de la hipertensión arterial, los problemas relacionados con la depresión y las enfermedades psiquiátricas son los que más afectan a la población adulta en Colombia. El viceministro de Salud, doctor Federico Ruiz Gómez, reveló hoy los resultados de este gran estudio y es nuestro invitado a esta noche. Las conclusiones más importantes de la encuesta, doctor Fernando. Ya mis conclusiones muy importantes. Es la primera encuesta que se hace en América que cubre todo un país sobre la población adulta mayor, población de más de 60 años. 23 mil personas fueron encuestadas en todos los departamentos del país y resultados muy importantes, determinantes, aquellos que llamamos los determinantes de la salud. ¿Qué hace que la población no tenga una adecuada salud y qué hace que no llegue a tener salud? Problemas, por ejemplo, 73% de la población dice que los lugares de transporte público, que 80% de la persona adulta mayor usa transporte público, no tienen un lugar donde sentarse para poder acceder a los buses. Problemas de acceso y dificultad para tener, por ejemplo, una pensión, una jubilación. Solamente el 23%, el 29%, perdón, tienen acceso a una pensión y solamente el 11% de la población rural tiene esa posibilidad de tener una pensión. Todo eso influencia en los resultados finales en salud que tenemos, que es lo que llamamos los determinantes sociales. Es una población, Colombia tiene 5 millones de adultos mayores de 60 años. De esos 5 millones es el 11% de la población y ese 11% de la población, 2.7 millones son mujeres. Mujeres en situación de mayor vulnerabilidad porque tienen menos acceso a pensión a mujeres adultas mayores, menos acceso a otros servicios sociales, pero adicionalmente en temas de salud tiene algunas afectaciones diferenciales como, por ejemplo, mayor tasa de hipertensión y mayor tasa de artritis, que es una enfermedad que afecta de manera importante. A ver, doctor Fernando, ¿para qué hizo el ministerio esta encuesta, este estudio? ¿Para qué? Básicamente porque tenemos la obligación de coordinar lo que se llama la política de envejecimiento y vejez. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en nuestra sociedad, en los niños, un tema muy importante en la población adulta, pero nos dimos cuenta con el estudio de carga de enfermedad que el 73% de la carga total de enfermedad del país es enfermedad crónica y esta enfermedad crónica viene ligada al tema del envejecimiento. Entonces, es un país que está cambiando, que está en una transición demográfica muy fuerte y que obviamente esto impacta una población que cada vez crece más. Un dato significativo, en el 1951, por cada 100 niños menores de 15 años, había 12 adultos mayores. En el año 2020, la estimación que estamos haciendo es que por cada 100 niños va a haber 50 adultos mayores. Mira cómo la población está cambiando. Es decir, ¿con dónde es un país de población joven? Ya no tanto. Sí, pero los mayores de 70 años, ¿cuántos son? Los mayores de la población, como te decía, mayor de 60 son 11 millones. 11 millones. Y esa población es el de... No, perdón, son 5 millones, que es el 11%, pero está creciendo. Por 11%. El 89% de la gente es menor de esa edad. Es menor de esa edad. Luego, es un país joven. Es un país joven, es un país de mediana edad, digámoslo así. Digámoslo así. Es un país de mediana edad que cada vez se ve un poquito más bien. Ahora, mire, doctor Fernando, el descubrimiento que usted o el Ministerio de Salud ha hecho con base en la encuesta realizada, ¿les va a permitir hacer algún tipo de, o programar algún tipo de política preventiva para la gente de edad mayor? Totalmente, Yamit. Creo que se analizaron todos los factores de riesgo y todos los factores condicionantes para generar mala salud. Es significativo que, a pesar de todo, la población adulta mayor no dice que tenga mala salud. Dice que tiene buena salud más de un 60% de los adultos mayores. Y diferencian muy claramente la salud de la enfermedad. Y la mayoría siente que goza de una buena salud. Pero, evidentemente, hay factores que son relevantes. Incluso entre los mismos, población mayor de 60 años. La depresión va disminuyendo después de los 60 años, a medida que envejecemos. Pero los problemas como las enfermedades, demencias y Alzheimer se incrementan. Entonces, es necesario hacer políticas que busquen focalizar a esta población, que es muy importante en términos de cantidades de personas. ¿Cuáles son, doctor Fernando, los factores de riesgo que usted menciona? Factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, la diabetes es un factor de riesgo. La hipertensión. La tasa de hipertensión es muy cercana al 80%. ¿En los adultos? En los adultos mayores. ¿80%? ¿80%? Y la tasa de depresión muy cercana al 50%. ¿La tasa de...? Depresión. ¿80% de hipertensión? Muy cercana, 77%. Bueno, pero eso es tratable. Eso es tratable, pero si acumulamos diabetes, hipertensión... Pero digo, como la hipertensión es casi silenciosa, ¿es tratable si se descubre? Es tratable si se descubre y hay buenas noticias. Ah. Tenemos una tasa alta de acceso a los servicios de salud. A pesar de todo lo que se habla de este sistema de salud, fíjese que, por ejemplo, el 80% de los adultos mayores que va a servicios de salud, el 89%, sale con la fórmula completa. Con todos los medicamentos, sale con todos los medicamentos en su bolsillo. ¿En dónde ocurre eso? Eso en Colombia. ¿Pero qué? Pero vea lo que nos dice. Esto es muy relevante para decir lo que... Un sistema de salud que todos... Mucha gente dice que tiene muchos problemas, le responde a los adultos mayores. Pero las quejas permanentes de la gente muestran todo lo contrario. Evidentemente. Queremos mucho, queremos mucho, pero damos mucho también. Y ese es el gran resultado de esta encuesta. El 67% de la población adulta mayor va al menos una vez a consulta a lo largo de un mes. O sea... ¿En un mes? Y cada mes. La demanda es muy grande. ¿Pero es asistencia pública o privada? No, al sistema de salud. Ah. Al sistema público de salud. ¿En qué porcentaje me dice usted? 67%. Bueno, pero es una gente que se cuida. Es una gente que se cuida, pero que el sistema le responde de alguna manera. Y les... Es más alta que en muchos países desarrollados. Pero mira, doctor Fernando, ¿el sistema le responde adecuadamente? Sería muy difícil decir que adecuadamente. Yo creo que el sistema le responde mucho más de lo que se ve incluso en países desarrollados. Y obviamente hay limitaciones. Nosotros quisiéramos que el 100% saliera con la fórmula completa. Pero el 89% es un buen indicador. Pero si es así, ¿por qué la gente se queda tanto de los pésimos servicios de salud en Colombia? Probablemente porque tenemos demasiada gente que hemos afiliado a los servicios, que le hemos hecho una promesa a un servicio muy grande, y a los servicios que no han respondido de la misma manera. Y esos son los retos que tenemos de política de atención en salud. Entonces, ¿qué porcentaje de la población colombiana tiene atención en salud? En este momento, 97%. Y la tasa de cobertura de adultos mayores es muy parecida. 97% tiene seguro de salud. ¿Y qué tan efectivo es el servicio de salud? Pues lo estamos viendo en la posibilidad de atender a consultas. Solamente el 4% en promedio de los adultos mayores dijeron que han pedido una consulta y que no se les había dado. Y como le digo, solamente el 11% no salieron con la fórmula completa del servicio. Ahora, en el documento que ustedes dieron sobre esta encuesta, dicen que fue realizada en 32 departamentos. ¿En todos los departamentos las circunstancias o las condiciones son iguales? Cambian mucho. Y eso es un hallazgo muy importante, Yamit. La población, por ejemplo, de Bogotá. Hay una diferencia muy grande que revela esta encuesta y que nunca hemos visto entre la situación de salud y protección social que tiene un adulto mayor en Bogotá y prácticamente la que tiene en el resto del país. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la cobertura de pensión es muchísimo mayor. El acceso a mejores infraestructura urbana y acceso a infraestructura urbana alrededor de la vivienda es mucho mejor. El adulto mayor, uno de los hallazgos de esta encuesta, es que su mundo es su hogar y su vecindario. No es mucho más allá. Las personas más jóvenes seguramente se mueven más en un contexto de ciudad. Ellos se mueven muy bien en un contexto de su casa, su hogar y su vecindario. Y en ese contexto, Bogotá, al parecer, tiene unas condiciones mucho mejores que otros lugares que el resto de Colombia. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es bueno y es malo. Y es malo para el resto. Es malo en el sentido de que tenemos menor cobertura, por ejemplo, de pensiones en el área rural, menor cobertura de servicios sociales, que está el reto ahí muy grande. Ese es un tema importante. Y otro tema que se revela mucho es que el adulto mayor es el adulto y quien lo cuida. Esta encuesta profundizó en quiénes lo cuidan. ¿Quién está con el adulto mayor después? ¿85% mujeres? ¿85% son mujeres? ¿Una proporción muy alta son familia? ¿Hijos? Pero, primero, ¿quién está con el adulto mayor? Lo más frecuente es que está una mujer. ¿Pero un familiar o...? Y es un familiar, usualmente es un hijo que se queda con él. Esto es diferente a otras sociedades donde quien cuida es una entidad institucional o una agencia del Estado. En Colombia todavía estamos con un hijo cuidando al adulto mayor. La familia que cuida a la familia, no medicina especializada. No, es un cuidado dentro de la familia. ¿Eso es genérico? Es muy extendido en Colombia y es muy extendido también, pero hay un problema también que revela la encuesta. Esta persona que se queda con el adulto mayor pierde oportunidades. 85% no tienen un horizonte de jubilación, por ejemplo. Más del 15% son también adultos mayores, son personas más de 60 años. O sea, un poco, entre comillas, mayores que cuidan a mayores. Que se cuidan entre sí. Que se cuidan entre sí. Que siempre son familiares o en la mayoría de los casos. Son familiares. Y casi todos se sienten muy felices con esa... Compañía. Con esa compañía y con esa labor también. ¿De qué se muere la gente en Colombia, doctor Fernando? Las causas más importantes de la mortalidad son enfermedad cardiovascular hoy en día. ¿Es la primera? La primera. Cáncer, lesiones y accidentes de tránsito. Homicidio también es importante. ¿Y de qué se muere la gente de adulto mayor? De eso. Y lo que se ha visto en los sistemas de salud es que nosotros gastamos en el último año de vida la mayor parte de los recursos de salud que gastamos a lo largo de nuestra vida. Ahora, usted había mencionado varias veces en esta entrevista, doctor Fernando, el tema de pensiones. Eso es absolutamente irremediable. Porque si no tiene las condiciones para haberse pensionado o para elegir la pensión, ¿cómo soluciona usted semejante problema? Respóndame, doctor Fernando, inmediatamente después de comercio. El gran problema, doctor Fernando, las pensiones. Sí, nuestros adultos mayores tienen un horizonte de protección social muy limitado. Sí. Realmente es muy baja la población que tiene en pensión. Y en cierta forma, desde salud terminamos un poco sufriendo eso. Sin embargo, los resultados de salud de la encuesta de evidencia, por ejemplo, datos como 67% tienen casa propia. Es decir, pareciera que esa sensación de seguridad se diera en la consecución y consolidación, finalmente, de tener su propia casa es como el ámbito, digamos, de protección de ese adulto mayor. Lo digo por un caso familiar. ¿Por qué el adulto mayor prefiere estar en su casa y no acepta que nos lleguen a una clínica? Yo creo que tenemos que repensar eso también, Yamin. Los servicios deberían ser cada vez menos institucionalizados, cada vez más cercanos al vecindario. Y ahí sí yo creo que hay un problema en nuestro sistema de salud. Tenemos un sistema de salud demasiado basado en el hospital. Y vamos a acostumbrarnos a los propios colombianos, que es en el máximo especialista donde encontramos la salud. Y eso no es cierto. Es un servicio médico cercano, familiar, que haya al menos conocimiento y cercanía. Para un adulto mayor esa debería ser la respuesta. No un hospital anónimo donde alguien te atiende y no te da toda la integralidad. Pero ¿cómo arreglar eso, doctor Fernández? Es decir, que el adulto mayor sienta que el médico va a su casa y no que tiene que ir donde el médico, lo que es lo que además nos traumatiza. Fortalecer lo que llamamos atención primaria, vincular la geriatría y la gerontología, como forma de ver al adulto mayor, y los temas que se ven en la encuesta, por ejemplo, de polimedicación. Somos médicos que tratamos enfermedades, pero no a la persona de una manera integral. Hay que pensar en el adulto mayor y no como alguien que recibe una fórmula. Si tiene cuatro o cinco enfermedades al final de su vida, no tiene por qué estar recibiendo esas cinco medicamentos, sino a alguien que lo mire integralmente y seguramente evitar que haya interacciones entre esos medicamentos, muchas acciones que al final le hacen más daño que bien. ¿Qué porcentaje de los adultos mayores son mujeres y qué porcentaje son hombres? Tenemos más mujeres, 2.700.000 mujeres, 2.300.000 hombres. Y es muy curioso que en la zona rural de Colombia prácticamente son uno a uno, es decir, 50% mujeres, 50% hombres. Pero en la zona urbana la proporción de mujeres es muchísimo más alta. Pareciera que tenemos a las mujeres concentradas en lo urbano más que en lo rural. ¿Y eso es bueno? Eso digamos que es bueno en el sentido de que hay mayor acceso a servicios probablemente en las zonas urbanas. Pero es una realidad que las mujeres viven más, Yamil. Ahora. Casi cinco años de expectativa de vida más que los hombres. Sí. Pero ha crecido la expectativa de vida en Colombia. Ha crecido de una manera muy importante. En los años 60 del siglo XX probablemente la expectativa de vida estaba alrededor de los 53 años. Estamos en 76 años. Se morían bebés. En promedio sí, porque estos son promedios. Nos moríamos muy jóvenes. Y el promedio de vida de... Sí, de vida en Colombia de colés. 75, 76 años. Mire, yo veo en el estudio que usted presentó hoy el tema sexual. ¿Qué tiene que ver? Ese es un hermoso hallazgo, Yamil. A ver. Más del 50% de los adultos mayores, hombres y mujeres, respondieron que la sexualidad es muy importante en su vida. No lo puedo creer. Fíjate los mitos que tiene la gente alrededor de la sexualidad. A ver. Creen que a los 50, a los 55 años la sexualidad de las personas muere, a los 60 años muere. Ellos dicen que la sexualidad es muy importante en nuestras vidas. Es uno de los factores más importantes. ¿Y por qué esa respuesta? Porque de pronto hemos tenido comprensiones diversas de lo que es la sexualidad. Y tenemos unos mitos y unos prejuicios que no nos ayudan. La sexualidad es a lo largo de toda la vida. Y de pronto también hay ayudas y hay cosas que han ayudado hoy en día a ese crecimiento. El acceso a medicamentos, a medicamentos que permiten superar problemas de disfunción y otras cosas, seguramente van a generar apoyos en ese sentido. Pero es notabilísimo el resultado. Es 50%. ¿Cómo calificaría usted eso? Como un hallazgo sorprendente, pero que uno espera. Sería evidente que uno lo debería esperar. ¿El 12% de los encuestados fuman? Sí, todavía fuman. Sin embargo, es un poco más baja que la tasa promedio en los colombianos, que es 16%. 16% de la tasa de la población general fuma un poco menos el autónomo, pero no debería fumar realmente, debería fumar mucho menos. El 11% consume alcohol. Y consumen más alcohol los que tienen más educación que los que tienen menos educación. Ahí hay otro hallazgo también interesante. Interesante. No puede ser. Sí. Mire, Javier, esta encuesta tiene unos resultados que vale la pena profundizarse. Yo he, incluso yo he dirigido encuestas en Colombia, pero creo que esta es una encuesta que vale la pena, que todos miremos, revisemos y va a estar disponible para todos. ¿El 76% no reportó incapacidad alguna como consecuencia de que se caigan? No, muchaje, mucho adulto mayor considera que tiene buena salud y considera que no está incapacitado. Y diferencian claramente entre estar viejo y ser viejo. Una cosa es, dice, la población nos dice que porque tenemos más de cierta edad, 70, 80 años, somos viejos. Pero yo no me considero viejo. Yo estoy viejo cuando ya estoy muy limitado y no pueda ni siquiera moverme. Pero mientras tanto no me llame viejo. Ahora, doctor Rick, de todos los resultados de esta encuesta, ¿a usted cuál fue lo que más le impresionó? Muchas cosas, Yamín. Muchas. El aceptable acceso a servicios de salud, los problemas que hay sociales, en acceso a pensiones, en diferenciales, en educación. Por ejemplo, el analfabetismo es mucho mayor en los más viejos de los adultos mayores que en los más jóvenes. Indica, mira, revisa cómo el país ha evolucionado en eso. Pero indudablemente la sexualidad es un tema muy importante. Y aquí hay muchos temas en los cuales definitivamente trabajar. Ahora, mire, doctor Fernando Ruiz, viceministro de Salud. Parte final del programa, usted sabe en qué consiste. Vamos con eso. A ver, doctor Fernando, le hago un examen de velocidad mental. Difícil. Vejez. Relativa. Salud. Bienestar. Protección. Jubilación. Médico. Vocación. Pensión. Limitaciones. Riesgo. Intervenciones. Sexualidad. Sorpresa. Enfermedad. Acción. Fernando Ruiz. Expectativas. Expectativas. Pasado de la salud en Colombia. Prestaciones. Presente de la salud en Colombia. Integralidad. Futuro de la salud en Colombia. Integralidad. No. Lo mismo. Presente y futuro. Yo sí creo. Doctor Fernando, muchas gracias. No, muchas gracias, Yamit. Por la oportunidad. Y que tenga feridillas de que sé que está. Ahí vamos. La pregunta para nuestros televidentes. Piensen ustedes que los adultos mayores en Colombia están siendo bien atendidos, sí o no, en salud pública, quiero decir. Sí o no. Resultados del sondeo al final de la emisión. Noticias del día, la emisión central del Noticiero CMI. Noticias del día, la emisión central del Noticiero CMI.